Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Espero que bien y muy bien. Vamos a continuar con la clase 2 de la semana, con su lección número 2. Recuerden registrar en su cuaderno, fecha, objetivo, desarrollo de las páginas. Hoy tenemos que trabajar la página 100 y 101 de su texto de lenguajes. Y el objetivo de la clase es comprensión del lenguaje poético. Vamos a seguir con la comprensión del lenguaje poético porque estamos en la unidad de poesía. Pero tenemos que ir avanzando y dando algunos tips para que podamos ir comprendiendo este lenguaje que a veces es tan enredado y complicado. Pero que con nuestra creatividad y mente podemos avanzar y comprenderlo. Dice así, comprender el lenguaje poético. Vamos a hacer el para qué y cómo. ¿Para qué? Vamos a hacer este lenguaje poético, aprender para ampliar mi experiencia y conocimientos del mundo. ¿Y cómo? Poniendo atención al texto y relacionándolo con mis aprendizajes previos. Mis aprendizajes previos. Aquí les van a salir siempre, yo siempre se los pongo en su cronograma, porque ¿cuáles son mis aprendizajes previos? Mis aprendizajes previos son los que voy adquiriendo en las clases anteriores. ¿Qué vimos en la clase anterior? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan que trabajamos? Con todos estos textos, todos estos poemas. Entonces, ¿qué sé? Estrofas, sé cuáles son los versos. Sabemos inferir, interpretar algunas cosas. Podemos, si usted sabe, poder recrearse una imagen mental, también anótelo. Todo lo que usted sepa, ahí vaya registrándolo. Dice así, activo. Activo, mis conocimientos previos. Dice, lo que imaginaste y comprendiste al leer los poemas de la selección anterior surgió a partir de dos fuentes relacionadas. El lenguaje poético y tu experiencia. 1. Para repasar tus aprendizajes, reflexiona sobre las siguientes preguntas. Al leer, vayan desarrollando y escribiendo en su cuaderno. 1. A. Pongan. ¿Cómo reconoces cuando un texto es un poema? ¿Por qué será? Por su tipo de estructura. ¿Cierto? Que siempre son como flaquitos y hacia abajo. Están compuestos por estrofas y verbos. B. 1. B. Dice, ¿crees que podrías reconocer un poema al escucharlo? ¿Podrían? Ahí respondan inmediatamente porque viene otra pregunta seguida. ¿Sí o no? Sí. No. Ya. ¿Cómo lo podrías identificar? Si su respuesta es sí, ¿cómo lo podrías identificar? Por la entonación que se dice dicho poema. Porque se dicen rimas, asonantes o consonantes. Y si dice no, porque no logro identificar cómo suenan los poemas. C. 1. C. ¿Qué crees que es el lenguaje poético? ¿Qué diferencia tiene con otras formas de usar el lenguaje? Fundamente a partir de los poemas que leíste en las páginas anteriores. ¿Se acuerdan que siempre yo les digo que el lenguaje poético es un lenguaje, es el lenguaje que usan los poetas? Que es un tanto complicado que siempre tratan de cambiar las palabras por otras para embellecer su lenguaje. Y hacerlo mucho más difícil para nosotros. No, siempre usan ese lenguaje que trata de interpretar las cosas de otra forma. Con otras palabras para que nuestra mente pueda crearse ciertas definiciones en nuestra mente y pueda ir construyendo lo que el poeta quiere decir. 2. Relee el poema Faroles de la poeta chilena Cecilia Casanova que aparece en la página 96 y responde las siguientes preguntas. Página 96 es el texto ¿Cuál era? Poeta chilena Faroles, donde sale la mariposa. El texto 3. Y responde, dice 2A ¿Qué imagen es la primera que te viene a la mente con el poema? Dibuja y subraya los versos que crees que la provocan. Ahí. Dibujen lo que les provoca y subrayen los versos que creen que provocan esa emoción. En esto. En estas tres estrofas usted subraya. Una mariposa vuela por mi pieza oscura. Compadecida he abierto la ventana para mostrarle los faroles que alumbran la calle. Pero ella persiste en volar aquí, como si fuera mi sumple energía su única luz. ¿Qué se me imagina a mí en la mente? Una mariposa. O unos faroles. Entonces los tengo que dibujar ahí. Y subrayo, mariposa, faroles, lo que usted, porque a usted se le puede imaginar una pieza, las ventanas, o sea. Después dice, B2B, en el poema se relaciona la luz con la energía, con la alegría, perdón. ¿En qué se puede parecer el elemento físico como la luz y una emoción como alegría? Coméntalos. No con tu curso, con nosotros. ¿En qué se puede la luz? Una persona que está feliz es como guau, como que sobresale de mucha energía. Como cuando han visto a ustedes intensamente, alegría, como el personaje de alegría. Es como aaaah. Y cuando las personas andan tristes, están así como apagadas. Como cuando te duele la cabeza y aaaah. Así mismo. Y también intensamente, como era tristeza. Era así, apenas abrazada. ¿Cierto? Desarrollo, respuesta, ahí. Vamos, sigamos. 12. Haz una lista con tu 4, con 4 elementos, acciones o sensaciones que, en tu opinión, se pueden relacionar con la alegría. Por ejemplo, cantar. Aquí. Haz un listado de solo 4. Para mí, alegría, me da pensar en mi familia, bailar, me da alegría, que mi perrita me lama, la cara me dé besitos, cantar también. Ahí tengo 4, 4 de la profesora, ahora le toca a ustedes, 4 de ustedes. 3. Saltamos a la página 101. 3. Dice, a partir de tu experiencia, analiza algunos versos de los poemas leídos a lección, en la sección, que son los que leímos acá atrás. Hora de leer y completa en tu cuaderno un esquema como el siguiente. Este cuadrito lo van a dibujar en su cuaderno. No lo hacemos acá porque si no tendría que ser letra hormiga y no vamos a entender nada. Así que traten de copiarlo muy parecido en su cuaderno. 4 hacia abajo, 4 hacia abajo, 4 hacia abajo, 4 hacia al lado y así, 3 hacia al lado. Dice, ¿qué dice? ¿Qué imaginé o recordé? ¿Qué ideas, sentimientos sugieren? Recuerden que los poemas son todos emociones, sentimientos, me imagino, me imagino y lo interpreto. Dice, ¿qué dice? A paso de hormiga llevaron la carga que así repartida se puso liviana. ¿Qué imaginé o recordé? Las hormigas, ¿cierto? ¿Qué ideas, sentimientos sugieren? El trabajo en... Eran de varios equipos. Después dice, ¿qué dice? Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Del jardín soy un duende fiel. ¿Qué imaginé o recordé? El poema del jardinero. Pero me imaginé un duende. ¿Qué se imaginaron ustedes? Ahí pongan lo que se imaginaron. ¿Qué ideas, sentimientos sugieren? Del jardín soy un duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel. ¿Quién le daba vida, cierto, a las flores que se... Oh, muy bien. ¿Qué dice? El último de abajo. Hay unas piedras negativas que brillan como vidrio y solo dan sombra de luz. La de las piedras. El poema de las piedras. ¿Qué imaginé y recordé? El poema de la machi. ¿Cierto? ¿Y qué ideas, sentimientos sugieren? Que la piedra no es nada. Que solo hay... Que hablaba de las personas. ¿Se recuerdan? Que veían personas positivas y otras negativas. Las positivas daban vida, alegría. Y las negativas, nada. En este caso, las piedras no influyen. No influyen las negativas en nada. Solo dan sombra. Ahora, aprendo el lenguaje poético. Se dirige a las emociones, al intelecto y a las creencias del lector. Aquí hay una pequeña definición sobre el lenguaje poético. Cuando leemos un poema, el texto activa nuestros sentidos, nos transmite estados de ánimo y crea imágenes en nuestra mente. Entre otros efectos, observa el siguiente esquema. Este me importa mucho que esté en sus cuadernos copiados. Que dice, lenguaje poético. Es lo mismo que estaba acá arriba, que les acabo de leer, pero acá como un mapa conceptual. Dice, activa los sentidos del lector. ¿Qué sentidos? ¿Se acuerdan que yo le hablaba en el texto anterior de la visión, del olfato? Ese me faltaba, de nombrarles anteriormente el olfato. El gusto. La audición y el tacto. Esos sentimientos transmiten. Sentidos, perdón. Ahora dice, transmite estados de ánimo y provoca emociones. Ánimo. Sube el ánimo, nos baja el ánimo el poema. Vamos a ir leyendo siempre de acuerdo a lo que el hablante lírico. Nos vayamos, vayamos escuchando del hablante lírico en el poema que el escritor nos esté diciendo. Sobre tristeza. ¿Se acuerdan que había uno de una mamá? O ese era de otro curso, me lo confundí. Sí, era de otro curso. Ya, pero ahí estaban las del jardinero feliz, las hormiguitas esforzadas, trabajadoras. Sobre la maliposa que quería estar en la habitación, la cabra que se quería comer todo, las piedras que no eran nada y sobre el amanecer. Entonces, y en última parte dice ahí, este mapa conceptual dice, crean imágenes mentales en el lector. En el texto amanecer no habían imágenes, ¿se dieron cuenta? Pero sí, nosotros fuimos capaces de construir imágenes mentales en nuestra cabeza. Y recreando lo que el poeta que escribió y el hablante lírico nos iba diciendo. Por ejemplo, lee el siguiente verso. ¿Qué cosa irrita los volcanes que escupen fuego, frío y furia? Decía, por ejemplo, lee el siguiente verso. Lo leímos, ¿cierto? Dice, ahora completa el siguiente esquema. ¿Qué sentidos se activan? Así como de alerta, ¿cierto? Porque dice, ¿qué cosa irrita los volcanes que escupen fuego, frío y furia? Como todo al mismo tiempo. Nos ponemos en alerta y ponemos a pensar. ¿Qué los irrita, qué los irrita, qué los irrita, qué los irrita, qué los irrita? ¿Se activan? ¿Qué sentidos se activaron? Yo ya les dije. Después dice, ¿qué estado de ánimo te transmite? ¿Qué estado de ánimo? ¿Tristeza? ¿Qué es lo que nos transmitirá? El volcán. ¿Los volcanes que escupen fuego, frío y furia? ¿Nos transmite miedo? ¿Suspenso? ¿Alegría? ¿Qué nos transmitirá? Ahí ustedes respondan, escriban ahí. Y después dice, ¿qué imagen surge en tu mente? Dibújala. La mía ya explotó. Un volcán así. Tirando lava por todos lados. Que se enfría, que se pone dura. Que quemó la billeta. Ah, me imaginé muchas cosas. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué me imaginaron ustedes? Ahí, dibújenla en ese espacio. Si estos cuadritos, los últimos son muy pequeños, háganlo en los cuadernitos. No hay problema. Ya, chicos. Y se acabó. Esta lección sobre el lenguaje poético continúa con la próxima lección. Pero la vamos a dejar hasta acá porque dijimos que solo íbamos a ver las 6, las 100 y las 101. Así que, hasta un nuevo video. Besos. Cuídense. Quédense en su casita. No salgan. Cariño a sus familias. Y nos vemos. Adiós. Chau, chau. Chau.